Buenos días chicos, ¿qué tal? Pues me pilláis aquí, que no sé si me notarán la cara, pero estoy bastante tristón, bastante apagadillo hoy, os voy a contar un poquillo el porqué. Y es que bueno, nunca os... no sé si lo he contado alguna vez o si os he enseñado alguna fotillo. Yo tenía una perrilla chiquitilla en casa, una perrita de compañía, y lo que pasa es que ya estaba muy mayor, por eso nunca la he sacado, nunca la he mostrado, porque ya estaba viejita. Y hoy, pues bueno, ya la hemos llevado al veterinario, ya estaba muy mayor, y bueno, han sido 16-17 años a mi lado, acompañándome en momentos bastante duros, y lo estoy pasando regulinche. Nada, os voy a dejar unas fotillos para que veáis a mi niña, a mi mía, y que allí donde esté, que no esté cuidando, ¿vale? Esta fue una de las primeras fotos que le tomé hace 17 años, no ha llovido ni nada, mirad, es un peluche, si es que era preciosa, mi mía. Miradla, qué moderna, si es que era una moderna. Qué bonita, mi niña. Para que no se diga que no ha pasado tiempo, mirad qué carilla tenía yo, mirad a mi chiquitina, más bonita. Aquí ella con el coco, que el perro blanco es el perro de mi hermana, aquí jugando con la nieve, se puso chorreando ese día. ¡Ay, cómo tiritaba, qué frío pasó! Y poco más, chicos, aquí la estáis viendo, si es que son 17 años juntos, que parece que fue allá cuando la cogí de cachorrilla. Y ya está, poquito más estará en el cielo con mi África, con la niebla, y ya está, chicos, que nada, que quería enseñaros cómo estoy y lo que ha pasado hoy, ¿vale? Que un besito. ¡Gracias!